La plataforma de streaming ha confirmado que es el programa en habla no inglesa más visto en sus 20 años de historia. Otro indicador claro de su popularidad es el gran aumento de seguidores que han experimentado las redes sociales de sus actores protagonistas. Un ejemplo, Alba Flores comenzó 2018 con 150.000 seguidores en Instagram, solo tres meses después, supera los 1,6 millones. La serie, sobre un atraco casi perfecto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española, se emitió en Antena 3 entre mayo y noviembre de 2017 para luego pasar a emitirse en Netflix ante sus más de 120 millones de suscriptores en todo el mundo. En un informe de la compañía para sus inversores, se destaca la casa de papel como su producto de habla no inglesa más exitoso. La producción española se encuentra en el puesto 11 de la lista de series más populares en todo el mundo, que elabora la base de datos de cine y televisión IMDb, compitiendo con Juego de Tronos, Homeland y The Walking Dead. En inglés lleva por nombre Money East, robo de dinero, en alemán, Haus des Geldes, la casa del dinero, en italiano, la casa di carta, y en francés, la Maison du Papier. Tiene hasta memes en alemán, a costa de un personaje llamado Berlín, mientras que algunos usuarios italianos mencionan su canción, Bella Ciao, que se popularizó en su día entre los partisanos italianos que se oponían al fascismo. So I binged watched. But honestly insane TV show and absolutely insane acting, it's actually crazy how theater so good. Great characters and ending. Naontoa, Yousef Hanna, arroba justiusse, 7 de abril de 2018, me he visto Money East del tirón y es de lejos uno de mis programas favoritos. Jamás pensé que me iba a gustar la tele española, jaja, pero, de verdad, una serie increíble y unas actuaciones increíbles. Es de hecho loquísimo lo buenos que son todos. Desde Egipto, just finished Money East, it was a mazil llorando fuerte, 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 K de Trinidad y Tobago, arroba chainiboy729, 15 de abril de 2018, acabo de terminar Money East, ha sido impresionante. Desde Trinidad. Lo que yo pienso, desde Alemania, das Ende von Haus des Geldes, war we sex mit mir, seran bifriedigend. Cara sonriente, Marcel, arroba Marcel Scorpion, 12 de abril de 2018, el final de Haus des Geldes ha sido como el sexo conmigo, muy insatisfactorio. Desde Alemania, la Casa de Carta me ha propio fotuto il cervello e datter jorniche canto bella chao bella chao bella chao 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 si o m u o yo da partillano tu mi de v i s p p l l i r Alisa tilde, arroba barra baja so why worry now, 9 de abril de 2018, la Casa de Carta me ha taladrado el cerebro. Llevo tres días cantando bella chao bella chao. Desde Italia, el incremento de seguidores en Instagram de sus actores principales en algo más de tres meses ha sido espectacular, según la herramienta de medición social Blade. Úrsula Corvero, que interpreta a una de los atracadores apodada Tokio, ha pasado de tener un millón de seguidores el primero de enero de 2018 a los 3,7 millones de seguidores del 17 de abril de 2018. Algo similar a lo que ha pasado con Alba Flores, Nairobi, Álvaro Morte, El Profesor, Jaime Lorente, Denver, Miguel Herrán, Río y Pedro Alonso, Berlín. Las cuentas en Instagram de los actores secundarios también han dispartado su popularidad. María Pedraza encarna a uno de los rehenes, llamada Alison, al comenzar 2018 tenía 97.000 seguidores y a 17 de abril ya supera los 600.000. Ester Acebo, también intérprete de uno de los rehenes, ha experimentado un incremento similar al de su compañera de reparto, de los 110.000 seguidores a los 605.000 seguidores. Netflix ha rodado un anuncio en Estambul dirigido a la audiencia turca que ha molestado a los islamistas del país. En él, se puede ver a varios actores vestidos con monos rojos y cubiertos con máscaras, mientras pasean por la capital del país al son de Bellachao. Un comentarista televisivo turco favorable al presidente Erdogan, ha criticado esta imagen promocional al considerarla, un peligroso símbolo de rebeldía. Ya se ha confirmado que se rodarán nuevos capítulos de la serie, algo que ya se esperaba después de que apareciera en Twitter la cuenta verificada de uno de sus personajes, el profesor, anunciando un nuevo golpe. Que personajes de ficción interactúen con los ususarios de redes sociales es una estrategia de comunicación que Netflix ya ha utilizado con su anterior serie estrella, House of Cards. Estamos preparando un nuevo equipo y un nuevo golpe. Atentos a los próximos tweets, el profesor, arroba el profesor, 4 de abril de 2018, nuevas caras, nuevas ciudades, mismo procedimiento, nada de relaciones personales. El profesor, arroba el profesor, 4 de abril de 2018, os voy a dar la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo, en estos tiempos complicados. Dejaré pronto la dirección exacta de donde vamos a vivir, alejados del mundanal ruido, durante cinco meses. El profesor, arroba el profesor, 4 de abril de 2018, asterisco, también puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. No te pierdas lo mejor de ver, comentar, imprimir, entrar, recuperar, contraseña, darse de alta, date de alta, es fácil, gratis y podrás comentar las noticias, participar en nuestros canales temáticos, dialogar con los periodistas y otros lectores. Es una web de El País Derecho de Autor Ediciones El País SL Publicidad Aviso Legal Política Cookies RSS Prisa